Hola, bienvenidos. El día de hoy les voy a hacer un proyecto como plastificar nuestras servilletas para hacer decoupage. Vamos a necesitar las servilletas que ustedes quieran plastificar. Yo tengo esta servilleta desde hace muchísimo tiempo y me gusta muchísimo y la quiero plastificar porque la quiero conservar. En esta ocasión vamos a necesitar silicón y alcohol. Un pocillito que ustedes tengan y un pincel también. Entonces este paso es muy muy fácil. Vamos a tomar la silicona y le vamos a vertir en el frasquito que ustedes tengan. Puede ser de plástico o puede ser de vidrio. La cantidad que más o menos ustedes vayan a necesitar para plastificar esta servilleta. Más o menos yo le puse como una cuchara o dos cucharas y de igual manera voy a hacer con el alcohol. De igual manera puede ser unas dos cucharas. Es decir, yo quiero que ustedes sepan que es muy importante darse cuenta que no quede ni demasiado espeso porque no les va a correr la silicón ni tampoco demasiado aguada porque de lo contrario no les va a servir muchísimo la plastificada de la servilleta. Entonces es muy importante que quede en un término medio. Aquí más o menos yo estoy mezclándole muy bien y no sé si lo puedan ver más o menos cómo debería quedar. Tiene que ser muy tiene que ser, miren, bastante, no muy, no ni muy espeso ni muy aguado. No sé exactamente cómo poder explicarlos. Más o menos aquí se pueden dar cuenta, sí, que caiga con facilidad y que corra con facilidad la silicona en la servilleta para que no vaya a hacerse pegostes o vaya a arrugar la servilleta y se nos va a terminar el trabajo. Entonces tomamos un poco de la silicona pero recuerden que es muy importante poner un plástico a debajo porque la vamos a levantar, le vamos a dar la vuelta y vamos a volverlo a poner a los dos lados. Entonces es muy importante que sea en un plástico para poderla levantar con facilidad. De esta manera como ustedes ven aquí voy aplicando la silicón en toda la servilleta. Deben tratar siempre de que no quede en lugares sin aplicar porque de lo contrario esa parte va a quedar como una parte como blanco y se va a notar luego. Pero esto también nos va a ayudar porque le vamos a dar la vuelta y ahí nos vamos a dar cuenta donde nos falló y donde nos falta poner la silicón. Entonces aquí si ustedes se dan cuenta yo estoy poniéndole muy, muy suavecito. Me gusta mucho poner esta, este producto, la silicona con el alcohol porque la servilleta no se me rompe, la servilleta no se arruga demasiado. Otra cosa que me olvidé decirles es que es muy importante que si la servilleta tiene tres capas tienen que sacarle y dejarla solamente una. Es decir la servilleta, la del diseño y la una sola de atrás. Y si solamente tiene una no la saquen y la tienen que hacer directamente con esa con esa capa de la servilleta. Entonces aquí estoy cubriendo toda la servilleta. Yo quiero hacerla toda completa. Entonces la estoy tratando de ubicarme para no, que no me falle y no se me quede parte sin, sin el producto. Si es que les falta o si es que no calcularon bien no importa porque le aumentan un poquito más de silicona, un poquito más de alcohol y pueden continuar con el trabajo porque esto tarda en secarse y esto nos va a ayudar y nos va a dar tiempo si nos faltó producto. Entonces lo vamos a hacer. Aquí yo le voy a cubrir completamente. Miren aquí yo ya le cubrí completamente por este lado con el producto. Le voy a levantar muy, muy suavemente. Tienen que tener mucho cuidado al levantarle para que no se rompa. Miren aquí yo me doy cuenta las partes donde me faltó el producto y en esta ocasión como le di la vuelta le voy a poner para que se complete totalmente y no me quede partes blancas y cuando se seque quede de una manerita pareja y se me quede plastificada toda la servilleta. Recuerden que estas servilletas especificadas pueden utilizarla en cualquier trabajo o proyecto que quieran, pueden hacerlo para decoupage, pueden hacerlo para poner en botecitos de vidrio, sirve para muchísimas cosas. Yo quiero esta servilleta específicamente para ponerlas en mi mesa para este otoño porque me encanta esta servilleta, los colores, los diseños, me gusta muchísimo. Entonces aquí que ustedes lo ven yo estoy terminando de poner todo el producto en la servilleta y si ustedes se dan cuenta se vuelve transparente. Entonces incluso para realizar cualquier proyecto de decoupage si es transparente ustedes pueden pintar con acrílico la parte de atrás y darle el tono que tenía antes. Para esta segunda servilleta, para este segundo producto vamos a utilizar de igual manera una servilleta si solamente tiene una capa la dejamos y voy a utilizar este barniz que es al agua. Es un barniz lechoso. Si ustedes pueden ver aquí es un barniz muy muy líquido, no es tan espeso como es la silicona. Le batimos un poquito y le vamos a cubrir el mismo procedimiento que hicimos en el anterior servilleta. Le voy a poner aquí en un recipiente. Si pueden darse cuenta es lechoso y bastante líquido. Entonces lo que voy a hacer es le voy a cubrir toda la servilleta como hice el anterior. En este con este producto si les puedo decir que como es más aguado la servilleta se hace se hace mucho más se arruga muchísimo más. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a romper porque se arruga bastante. Entonces aquí le voy a poner toda la servilleta muy muy suavecito y tratar de igual manera de tratar de no que se nos quede partes sin el producto porque al darnos la vuelta si ustedes se dieron cuenta anteriormente se ve las partes donde faltó. Y este es un poquito más difícil porque se hace muy muy delicada la servilleta hasta que se seque. Entonces aquí simplemente le estoy poniendo el producto. Estoy empapándole completamente el producto. Y de igual manera recuerden tienen que hacerlo con un plástico en la parte de abajo. No utilicen el mismo plástico que utilizamos en la silicón porque si hay producto de silicón se les va a pegar la servilleta y si la quieren levantar se les va a romper. Les cuento que eso ya me pasó y no funciona para nada. Tiene que ser un plástico nuevo, un plástico limpio para que ustedes puedan con mayor facilidad darle la vuelta y si no se les vaya a pegar o se les vaya a romper la servilleta. Una vez que ya esté completamente empapado con este producto, con este barniz al agua, muy muy suavecito, le voy a dar la vuelta. Así le voy a dar la vuelta y aquí está. Miren aquí también se puede dar cuenta la parte que me faltó de producto y le vamos nuevamente a cubrir completamente. Aquí me faltó un poquito, le voy a poner un poco más y le voy a cubrir completamente. De igual manera luego si ustedes quieren lo pueden dejar así, le pueden dar la vuelta pero tienen que dejarle, no en este mismo plástico. Tienen que dejarle en otro plástico que esté limpio y seco porque si le dejan en este plástico se les va a pegar y cuando quieran darle la vuelta se va a romper. Por lo tanto para dejarlo secar, traten de ponerle en un lugar plano y con un plástico nuevo o esas fuentecitas de telgopor que también no se les va a pegar y no se les va a echar a perder. Pero tiene que estar seca y completamente limpia de ningún tipo de pegamento para que no se les vaya a dañar. Entonces aquí le levanto y le voy a poner en otro plástico. Esto definitivamente es muy rápido, es muy fácil, se secará tal vez en este, especialmente se seca más o menos en una hora. Con silicón, con el silicón que le pusimos es un poquito más rápido, se seca un poquito más rápido. Y aquí miren, aquí ya está la que les indiqué al principio. Miren que quedó ciertas partes blancas pero quedó perfecta, quedó muy muy bonita. Tengo estas otras que ya las había hecho anteriormente. Estas son hechas con silicón, quedan muy bien hechas. Miren, parece pergamino, parece el papel pergamino que se utilizan, quedan muy muy bonitas. Tengo esta otra que yo lo hice con el barniz, que ustedes vieron, es uno que ya lo había hecho anteriormente. Lo hice con este, con el barniz al agua. Y como queda transparente, miren queda transparente. Todos les van a quedar transparentes. Yo le pinté en la parte de atrás con un acrílico parecido a la original. Y me quedó como la original. Si no, miren, esta es la original y la de acá es la plastificada. Y si no que esta es mucho más dura. Esta les va a durar muchísimo más si quieren hacerlo en algún trabajo y lo quieran limpiar. Queda perfecto, queda muy bien. Me gusta mucho con el barniz, pero más me gusta con la silicona. Le queda muy bien, muy bonito. Miren, esta otra servilleta también lo hice con la silicona. Si se pueden dar cuenta queda como muy transparente. Y si ustedes quieren hacer algún proyecto para que no se note la base, pueden pintarle la base del color que quede con la servilleta o pueden pintar la servilleta. No importa, lo pueden hacer con acrílico. Ahora, yo tengo esta otra servilleta que lo ven aquí, que también ya la había hecho anteriormente. También, miren, lo puedo limpiar. Se hace muy dura, se plastifica muy bien. Pero esta lo hice con laca. Es esta laca que se utiliza para dar el barniz, pero esta es inflamable. Esta es una laca que se le utiliza en los muebles. Yo lo que hice es le puse igualmente en plástico y le di dos manos. No les hago aquí porque el olor es bastante fuerte y tiene que ser en un lugar afuera. Pero les digo que esta no me gustó mucho porque saca el color de la servilleta. Aquí están estas tres formas de plastificar las servilletas. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Tengo tres formas que ustedes lo pueden utilizar. Y gracias. Comenten el video y suscríbanse.